Con el gusto de saludarles amigas y amigos vallartenses, estamos contentos aquí hoy en la ciudad de Guadalajara frente a las oficinas del Instituto Electoral para defender el derecho de todos los vallartenses a votar libremente para defender el derecho de un servidor de ser votado y mediante este recurso legal que es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano vamos a lograr estar en las boletas, también aprovecho para agradecer a todos ustedes, han estado firmes y leales en la lucha que hemos dado es una lucha que tiene causas muy específicas y vamos a renovar juntos Puerto Vallarta muchas gracias por sus muestras de apoyo, muchas gracias por su cariño y estamos ahí con ustedes próximamente ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! Gracias.